Bienvenido, Pierre. ¿Estás preparado? Oui, madame. Muy bien. Adelante, con la R. Acción de los ratones. Roer. No, la respuesta correcta es roer. Con la C. Acción de correr, cierto espacio. Carrera. No, la respuesta correcta es carrera. Con la T. Hombre con montera y capote. Torero. No, es torero. Pierre, hay que espabilar. Venga, con la G. Persona con defectos en el habla. Gagoso. No, gabacho. Y tú guapo.